Hoy quiero sentir tu presencia, tu abrazo, tu amor. Ruego mi Padre que mándeles ángeles protectores que acampen alrededor de mí para que yo ya no me sienta solo. Mis ojos han llorado sin fin. Hoy pido que tú limpies mis lágrimas. En ti vengo a buscar el consuelo que en este mundo no he podido encontrar. Pero tu palabra dice que tú eres el gran Consolador. Padre, en mi vida he tropezado. Y a veces sin querer continuar más. Porque ya no tengo por qué continuar. Y es por eso que caigo hoy a mis rodillas. Y ruego por tu ayuda. Ruego por un milagro. Ruego que me saques de este pozo cenagoso. Te confieso a ti que me siento cansado. Sin fuerzas en medio de mi batalla. Pero sé y reconozco que tú eres el que nos llena de fortaleza, sabiduría y paz. Yo sé que tú eres el único y verdadero camino. Hoy confieso que tú eres mi verdad y mi vida. Y hoy tendré la dicha y la satisfacción y la fe de saber que si tú vas a mi lado, no he de fracasar. Ayúdame a entender que tú nunca me has fallado. Tú eres el único que nunca falla. El mundo me ha fallado. Mis amigos me han abandonado. A veces he olvidado andar en tus caminos. Pero hoy regreso a tus santos caminos. Guíame con tu gran amor. Guíame con tu perdón. Regálame tu paz y tu consuelo. Porque sin ti nada soy. Porque ya no puedo continuar sin tu gran amor. La cruz que yo he escogido no la puedo cargar. Hoy te la entrego y pido que la carguemos juntos. Llegaré hasta donde tú me pidas. Porque de hoy en adelante no pondré mis ojos sobre mi angustia. Pondré mis ojos sobre mi Dios, que es más grande que cualquier angustia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero sentir tu presencia, tu abrazo, tu amor. Ruego, mi Padre, que mándeles ángeles protectores, que acampen alrededor de mí, para que yo ya no me sienta solo. Mis ojos han llorado sin fin. Hoy pido que tú limpies mis lágrimas. En ti vengo a buscar el consuelo que en este mundo no he podido encontrar. Pero tu palabra dice que tú eres el gran consolador. Señor, Padre, en mi vida he tropezado y a veces sin querer continuar más, porque ya no tengo por qué continuar. Y es por eso que caigo hoy a mis rodillas y ruego por tu ayuda. Ahora, ruego por un milagro, ruego que me saques de este pozo cenagoso. Te confieso a ti que me siento cansado, sin fuerzas en medio de mi batalla. Pero sé y reconozco que tú eres el que nos llena de fortaleza, sabiduría y paz. Yo sé que tú eres el único y verdadero camino. Hoy confieso que tú eres mi verdad y mi vida. Y hoy tendré la dicha y la satisfacción y la fe de saber que si tú vas a mi lado, no he de fracasar. Ayúdame a entender que tú nunca me has fallado. Tú eres el único que nunca falla. El mundo me ha fallado. Mis amigos me han abandonado. A veces he olvidado andar en tus caminos. Pero hoy regreso a tus santos caminos. Guíame con tu gran amor. Guíame con tu perdón. Regálame tu paz y tu consuelo. Porque sin ti nada soy. Porque ya no puedo continuar sin tu gran amor. La cruz que yo he escogido no la puedo cargar. Hoy te la entrego. Y pido que la carguemos juntos. Llegaré hasta donde tú me pidas. Porque de hoy en adelante no pondré mis ojos sobre mi angustia. Pondré mis ojos sobre mi Dios, que es más grande que cualquier angustia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy quiero sentir tu presencia, tu abrazo, tu amor. Ruego, mi Padre, que mándeles ángeles protectores que acampen alrededor de mí para que yo ya no me sienta solo. Mis ojos han llorado sin fin. Hoy pido que tú limpies mis lágrimas. En ti vengo a buscar el consuelo que en este mundo no he podido encontrar. Pero tu palabra dice que tú eres el gran consolador. Padre, en mi vida he tropezado. Y a veces sin querer continuar más. Porque ya no tengo por qué continuar. Y es por eso que caigo hoy a mis rodillas. Y ruego por tu ayuda. Ruego por un milagro. Ruego que me saques de este pozo cenagoso. Te confieso a ti que me siento cansado. Sin fuerzas en medio de mi batalla. Pero sé y reconozco que tú eres el que nos llena de fortaleza, sabiduría y paz. Yo sé que tú eres el único y verdadero camino. Hoy confieso que tú eres mi verdad y mi vida. Y hoy tendré la dicha y la satisfacción y la fe de saber que si tú vas a mi lado, no he de fracasar. Ayúdame a entender que tú nunca me has fallado. Tú eres el único que nunca falla. El mundo me ha fallado. Mis amigos me han abandonado. A veces he olvidado andar en tus caminos. Pero hoy regreso a tus santos caminos. Dios, guíame con tu gran amor. Guíame con tu perdón. Regálame tu paz y tu consuelo. Porque sin ti nada soy. Porque ya no puedo continuar sin tu gran amor. La cruz que yo he escogido no la puedo cargar. Hoy te la entrego y pido que la carguemos juntos. Llegaré hasta donde tú me pidas. Porque de hoy en adelante no pondré mis ojos sobre mi angustia. Pondré mis ojos sobre mi Dios, que es más grande que cualquier angustia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.